El Paraguay Hay nuevas ciudades que emergen, que se desarrollan y sobre todo algunas nacen. La urbanización va a crecer, solamente nos toca prepararnos. El escenario está en construcción, la geografía del Paraguay está en plena mutación y nosotros tenemos que estar al tanto de todo esto. Pasamos de los territorios de la estabilidad a los territorios de la movilidad. Pasamos del caballo y de las piernas a la moto y eso transformó todo. Y la transición demográfica lo más interesante es que no es solamente un cambio en la estructura de edades, hay más jóvenes que antes o hay cada vez más jóvenes que hay que aprovechar. Es sobre todo que se acompañe de un cambio social y cultural, con la motocicleta, con el celular, nuevas tecnologías de la información y la comunicación y sobre todo la planificación de la vida. Si las mujeres y las familias tienen menos hijos no es por nada. Planificamos nuestra vida. Es la educación también, es gracias a la escuela. Tenemos que pensar si vamos a seguir colapsando Asunción o vamos a favorecer el crecimiento de las ciudades del interior. Cambiar nuestra visión del Paraguay que está realmente transformándose y tenemos que elegir qué Paraguay queremos. No urbanizarlo todo, algunos espacios conservar, pero nosotros seamos protagonistas de nuestro propio cambio. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.